hola veamos ahora cómo funciona la matriz dinámica de acuerdo el objetivo básico de esta herramienta es copiar objetos cualquier objeto sobre una curva entonces para ello voy a crear una piedra de 4 milímetros 4.3 de acuerdo y la añado al documento muy bien entonces ahora lo que quiero hacer es copiar esta piedra aquí encima siguiendo la curva muy bien como es una herramienta de transformación está en transformar matriz dinámica listo entonces aquí nos aparecen varios parámetros de acuerdo la mayoría de ellos son opcionales voy a seleccionar primero el objeto que quiero objeto o objetos que quiero copiar en este caso la piedra muy bien entonces ahora ya tenemos el objeto a copiar el siguiente paso es donde queremos copiarlo muy bien seleccionó una curva digo esta curva veis dejarme hacer un zoom veis ya me ha posicionado el objeto en la curva entonces le puedo decir cuántas copias quiero de este objeto le voy a decir 4 también muy muy interesante la distancia entre ellos vale puedo aumentar la distancia puedo disminuir la de acuerdo y otro tema muy interesante es que siempre empieza por el principio de la curva pero puedo decir si lo quiero centrado si lo quiero al final de la curva o si lo quiero repartido en la curva vale entonces en este caso voy a decir centrado muy bien entonces claro el copia el centro del objeto sobre la curva de la curva pero le puedo decir que el objeto esté bajo la curva veis dejarme que oculte vale entonces puedo decirle que quiero una décima de distancia vale muy bien entonces así es como básicamente funciona en cualquier momento puedo cambiar 4 3 veis que lo va centrando automáticamente vale y cuando acabo de hacerlo hago clic en ok y ya tengo mis copias muy bien entonces ahora para que quede un poquito bonito vamos a crear unos taladros muy bien en la parte superior que sea del 100% para que nos haga perdón la abertura del canal muy bien le voy a quitar la transferencia fantasma muy bien hago clic en ok y ahora le hago una booleana una diferencia y le digo a esta quiero restarle pues este 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 y este previsualizar listo tomo extensión y ya tenemos de acuerdo entonces aquí nos quedan unas paredes finas por la distancia que le he dejado podría dejar o más distancia para tener paredes más gruesas o bien directamente decirle distancia cero y que no quedara ningún tipo de pared vale por si queremos que después para el tema de la inserción de piedras vaya vaya mejor de acuerdo veamos otra aplicación ahora quiero añadir piedras aquí en el lateral pero aquí tenemos un detalle si os fijáis es que se nos cierras se hace cónico vale entonces para ello voy a coger una talla brillante voy a ponerle 4 milímetros de acuerdo fijaros que en cualquier momento estas piedras están en mi árbol de acuerdo digo la de 4 no me gusta la quiero de 2 ahora se ve digamos con las barras porque tengo una resolución muy pequeña para los vídeos de acuerdo en resolución normal se ve toda la ventana entera muy bien la voy a poner a 2 entonces ahora lo que quiero hacer es copiar esta piedra por esta curva pero con un pequeño detalle claro lo que quedaría bonito es que la piedra se nos fuera haciendo grande cada vez que que se va copiando vale entonces para ello voy a transformación matriz dinámica esto exactamente igual objeto voy a seleccionar esta curva listo y fijaros que ya me ha posicionado la piedra entonces si os fijáis la piedra sale al revés de como queremos ¿por qué? porque para facilitar el uso orienta la piedra según la dirección del plano pero curiosamente en este caso no nos beneficia esto pero la mayoría de casos sí entonces si quiero que me siga una superficie le digo mira quiero que todos los objetos me los orientes según una superficie ¿cuál? esta muy bien me lo orienta siguiendo la superficie veis que da al revés pero le digo invertir perfecto vale entonces ahora puedo ir copiando objetos ¿veis? perdón puedo ir copiando objetos puedo reducir las medidas del mismo o sea yo quiero la distancia entre ellas más pequeñas pero fijaros en un detalle ahora me gustaría que fuera aumentando ¿de acuerdo? ¿cómo puedo hacer eso? bueno primero de todo le voy a decir que quiero que se inserte dentro ¿vale? de la curva y permitirme que os oculte ¿vale? para que lo veáis mejor ¿vale? entonces ¿qué le puedo decir? bueno quiero que me incrementes los objetos ¿cuánto quieres que incremente? bueno pues le voy a decir quiero que me incrementes 0,1 milímetro ¿os fijáis? ahora las copias cada vez que le voy dando más copia me lo va aumentando 0,1 entonces por defecto es proporcional ¿de acuerdo? aumenta 0,1 en toda también en z de la piedra entonces yo podría desbloquear esto y decir no, en z quiero que sea 0 ¿vale? o sea que exteriormente la piedra se vaya aumentando pero que aquí sea el aumento 0 o 0,5 0,05 ¿de acuerdo? entonces básicamente funciona así otra cosa que podría hacer es si quiero darle un detalle para que se me adapte exactamente al final le digo oye justifícate muy bien y ya tenemos justificada nuestras piedras ¿se entiende el concepto? entonces la idea es ahora en este caso nos va bien así pero puede haber casos que nos interese hacer que sea creciente y decreciente ¿de acuerdo? entonces por defecto aumenta pero podría decir dejarme que os haga una muestra muy sencilla para que veáis como lo haría o si no lo vamos a hacer directamente encima del anillo ¿de acuerdo? voy a venirme aquí y voy a dejarle una sección sección de este anillo lo quiero justamente aquí listo la sección lo que hace es me hace un corte ¿vale? lo que me va perfecto para la curva ¿de acuerdo? entonces esto se entiende ¿no? ahora podría seleccionar esto de aquí transformar simetría ¿vale? 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 ¿vale?